El programa de Centros Preventivos del Bienestar contribuye a la disminución de la pobreza mediante el acercamiento de servicios en materia de salud a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, que se localizan en municipios y comunidades rurales, como es el caso de San Pedro Benito Juárez, razón por la que este lunes comenzaron las inscripciones en esta comunidad. Los servicios que se ofrecen dentro de estos centros preventivos son consultorio médico, consultorio dental, toma de muestras de laboratorio, ópticas, farmacia y cultura de la salud preventiva, por lo que se le invita a la población que lo necesite a ser parte de este programa de salud. Será a partir de este lunes 7 de noviembre, cuando personal de estos centros estará visitando a las personas de esta comunidad en sus domicilios para que se les haga el registro de afiliación en caso de ser necesario, por lo que se le invita a la población a tener a la mano inevigente y copia, copia de CUR y copia de comprobante de domicilio para agilizar este trámite. Posterior a esta afiliación, se les llamará a quienes sean beneficiarios para acudir a las instalaciones de este centro, ubicada en la calle de Goyado número 306, en la colonia Centro de Atlixco, para así activar su tarjeta que les otorgará todos sus beneficios.